Gato y ratón, ¿no son geniales? Ahora escuchen, niños. El patrocinador de Crusty, la familia Texon de estaciones de gasolina, quiere que sepan que hoy es el último día de sus cajitas duendecitos felices. Es la forma en que Texon nos dice perdón por millones de pelícanos muertos. Seguro les encantará el intencionalmente aterrador duende bebé. ¿No lo desean desesperadamente? Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Roberto Random. O sea, acaba de decir aterrador. ¿Aterrador? ¿Qué parte de Maggie? ¿No entendiste de aterrador? Acaba de decir, o sea, no se ven muy sanos como para un bebé, ¿sabes? Imagínate que la noche te haga así. ¿Estás así? ¿Te voltea a ver el duende? Te va a encharar hasta la piel, amigo. Pero vamos a quitar la pausa, vamos a empezar a ver este capitulo. ¡Ay, Maggie! ¿No puedes reparte al televisor, si pudieras? Haría que me dieran las respuestas de Jeopardy. Oye, creo que Maggie está triste porque le falta el duende que todo bebé debe tener. A ninguna hija mía le faltará algo jamás. ¿Sabes? A esos duendes se parecen a desencantados. O sea, estoy 100% seguro que no ha visto desencantados. Es una chulada de serie, te lo juro. Ve la Netflix. ¡Más! ¿Te parece? ¡Acepto atención médica! ¿No había más estaciones de Texan? Sí, pero vendieron muchas a una cadena de yogurt congelado. ¿Qué cita tan barata es esta? No soy tacaño, primor. Me avergüenza que me vean contigo. Gran diferencia. Y yo pensé que el feo era Moe, pero no. Es más fea ella que Moe. Definitivamente, ¿eh? Pues sí, Moe es buena onda. Ay, qué bonita parte de la ciudad. Lástima que esté tan alejada. Ahora que somos amigos, quiero al duende bebé. Elijo una caja. Tendrá lo que hay. No se sabe qué hay dentro. Ay, justo hoy no... ¿Y por qué tan solo no lo compras en reventa? Más caro, obviamente, pero te sale más barato que comprar todas esas cajas, ¿sabes? Tengo guita de rayos X. Quiero... esa. ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? No, ya lo tiene. No, no. Esta no es la correcta. Ella quiere al bebé. No puedo darle otro juguete hasta que compre 10 galones más de gasolina. ¿Qué? Tiene suerte de estar tras un cristal. No hay cristal. Sí, es fácil abofetear personas cuando está tras un cristal. Que no hay cristal. Que tenga un buen día. Conducir hasta aquí por el duende equivocado. No hay cristal. Le mostraré. Compraré 10 galones más de su estúpida gasolina. Todo rápido y furioso haciendo sus donitas, ¿no? Las mortales. Pero le salen muy bien. Le salen muy bien las donitas. Te le juro, le salían muy bien. ¡No! No, así va a seguir hasta que se acabe la tienda. Y se va a hacer rico el de la tienda. Ya te dije, revenda el compra en la venta. Muy normal echar gasolina en tu cajuela. Pues sí. Sí, ¿verdad? Ey, no hagan eso. Nunca se les ocurra hacer eso, ¿eh? Yo se los digo, ¿eh? No se les ocurra hacer eso. No intenten nada de eso en casa. Ni eso. Tampoco hagan eso. Tampoco hagan eso. No hagan nada de eso. Es que Homero es rico, ¿verdad? Porque nunca se les cabe el dinero. Homero, tal vez vamos a dejarlo así. Ay, lo lamento, Maggie. Pero aún a tu edad debes entender que no todo sale siempre como quieres. Y es por eso que no puedo creer que no conseguimos ese duende. Creo que sí. Lo quería más Homero que Maggie al último, creo, ¿eh? ¿Dónde rayos estamos? Jamás había visto estas tiendas. ¿McDonald's? ¿Están en Estados Unidos o en México? Sí, ¿dónde estamos? Este es el vecindario donde crecí. Oh, todo ha cambiado. Ese árbol era más pequeño. Y ese banco de alimentos antes era un banco normal. La marcha del progreso. Oh, ahí está mi vieja casa. Algún día cuando crezca, tal vez vuelva a mirar con afecto nuestra casa. Pues pasa a saludarme porque yo seguiré ahí. Y es motivado de la vida. Yo ahí voy a seguir. Yo no voy a salir de mi casa. Mis papás me van a mantener toda la vida. ¿Y qué? ¿Y qué, amigo? ¿Y qué? ¿Verdad que sí? Que a quien no le moleste... Te lajándome en mi sótano de soltero. Por favor, riega las flores de mi tumba en el patio. En tanto pueda desenterrarte y ponerte en el pórtico cada día de brujas. Pero no me vistas de mujer. Ya veremos. Ya sé por qué están aquí, amigos. ¿Por qué? Conejos. Maté a este porque dejó de ser lindo. No venimos por ningún conejo. Yo viví en esta casa cuando era niña. Y yo vivo en ella ahora. Oigan, ¿quieren pasar? ¿Dar un vistazo? Oh, me encantaría. Si no es molestia. Bueno, en tanto no tengamos que alimentar a este. Dile que no. Es muy normal, ¿no? Pasar por tu antigua casa. Que salga a los de Banadonueña. Invitarte a pasar en Estados Unidos. De repente ya no salen los Simpsons. Y se pierden en el sótano. Y el carro lo avientan al río. Normal. Muy normal en Estados Unidos. Jeffrey Dahmer. ¿Ven ese espejo? ¿No vieron de Jeffrey Dahmer? Descubrí que si me sentaba en la cocina. Yo podía ver si el baño estaba desocupado. Usando el reflejo del espejo en el tostador. Sí. Lo vas a tapar, ¿eh? No lo vayas a tapar. Espera, mi dormito. No lo vayas a tapar porque me vergüenza. Decirle a los de esos dueños, tapa el baño. Por yo. Echándole agua y agua. Oh, el relleno de mi cabecera sigue en el tapete. Iré a leer libros en el auto. No hay libros en el auto. Entonces los voy a escribir. ¿Por qué no quieres estar ahí? Siempre me pregunté quién era Marge. Pregunta seria. Oh, todos mis recuerdos. Durante años estuve tentada a revisar estas cosas. Y lo hice, muchas veces. Toda mi niñez está en esta caja. Mis ligas. No manches. Jamás tuve el... Sí, también es muy normal guardar los recuerdos de una niña siendo la nueva huésped. Yo la hubiera tirado. Solo les me estorban. Cabello para usarlas. Guau, mamá, ganaste el primer lugar en la feria de ciencias. Ah, es historia antigua. Oh, aquí es mi trabajo sobre historia antigua. Ah, más, más. Mamá, estas calificaciones son increíbles. Tan buenas como las mías. Pero luego terminaste como eres ahora. No, ahora ya vas a ver que la vida es un asco. O sea, es que ya vas a saber que a pesar de que saques muchos días no te asegura el éxito y vas a terminar una ama de casa o vas a terminar trabajando por una empresa o limpiando para brisas. Sin aprender a los que estudian, estudien, ¿eh? Ya se necesita. Se ocupan doctores. Miren, el drenaje aquí es un chiste. No sé por qué pago impuestos. Permiso, permiso. Sí creo, ¿eh? Él sí. Justo cuando creían que ya no tenía idea. No, todo iba tan bien. Te van a golpear, creo. Corre, corre, corre. ¿Qué haces ahí? Corre. Con tus asuntos en orden. ¿Te gustas a Nelson? ¿Cuál golpeó a Nelson? Sí, sí. ¡El bravucón ha surgido! ¡Tin con la bomba! ¡Tin con la bomba! De mi gran Nelson. ¡Mamá! Se lo merece. Bart, ahora eres el bravucón, así que ahora te agradecemos a ti, Bart. El barto, el barto. Con estos trofeos que compré a escuelas carentes de fondo, se ve llena la vitrina. Director Skinner, una pregunta. ¿Es cierto que mi mamá era una gran estudiante? Sí, sí, sí. Lisa, uno de los trabajos más difíciles que tengo es arrojarle agua fría a los sueños de los niños. ¡Rafa, no eres un canguro! El punto es que he aprendido... Muy normal, Rafa. Normal, sí. Eres un cangurito. Bueno, ¿eres mujer? ...sobre la naturaleza humana sentado en el parque con mamá. Y algo que aprendí es que los niños resultan como sus padres. Contempla tu futuro. Ah, Maxim, soy capitana de limpieza. No. Rafa, tampoco eres trofeo. No, lo eres. No lo eres. Skinner, te advertí que no interactuarás con estudiantes. No quiero tener que gritarte. Me grita por todo. No puedo gritarle a nadie más. Los maestros tienen sindicato y los estudiantes padres. ¿Qué hay de Willy? ¡Me agrada Willy! Me agrada más Willy que Skinner, ¿sabes? Y siempre se la pasa a la voz de Skinner. Siempre se la... Skinner, Skinner. Recuerden que del odio nace el amor, amigos. Del odio nace el amor. Maggie, algo le pasó a mamá. Y voy a averiguar qué y cuándo. Mamá lo hizo bien todo en la escuela primaria. Noveno grado, décimo grado, seguía siendo excelente. Y de repente, cuando iba a salir de secundaria... ¡Plam! Más vale que se comporten. ¿Qué pudo haber pasado? Álbum de recortes. ¡No! ¡Oh! ¡Al diablo! Estoy enamorada. Y eso pasó después. El amor pasó después. El amor, amigos. ¿Ya vieron? El amor te cambia la vida, ¿eh? Para bien y para... Bien. Siempre va a ser para bien. Papá, quiero hablar contigo un segundo. ¿Qué te perturba, mi hijo? Oh, es decir, mi niña, hijo. Bueno, estaba revisando los trabajos escolares de mamá y noté que sus calificaciones bajaron cuando empezó a salir contigo. Oye, si no hubiera sido yo, habría sido algo o alguien más. Tarde o temprano, todas conocen a su Homero. Todas, ¿verdad? Una rosquilla. No te ofendas, pero ningún muchacho me distraerá de mis sueños. Tal vez no sea un muchacho. Podría hacer cualquier cosa, un pasatiempo, jugar póker o el estilo de vida Santa Fe. Solo elige un callejón sin salida y quédate ahí hasta morir. ¡No! No sé por qué cuando dijo el estilo de vida de Santa Fe, me recordó a Santa Fe Clan y fue como de yo quiero el estilo de vida de Santa Fe Clan. Como de que no. O sea, Santa Fe Clan tiene lo que quiere y... Y... Mis respetos. Oh, eso no va a pasarme. Me aseguraré de que nada me distraiga. ¿Qué quiero? ¿La vida así? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Uy, otra vez! Paseándote como si fueras el rey de los sapos. Sí, 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 el nuevo bravucón. No, solo estoy silbando. ¿Te crees muy listo, verdad, Simpson? Estamos en el mismo grupo de lectura. Creo que sabes lo listo que soy. ¡Eso es un is... Buen punto. Ey, le acabas de decir que él también no sabe leer y que es un bobo. ¡Es un insulto para mí y para los otros gusanos! ¡Oh! ¡Art lo hizo otra vez! No soy un bravucón. Es solo una serie de coincidencias increíbles. Voy a robarte este lugar de estacionar. ¡Ey, ey, ey! ¡Le di un cachete! ¡Ey, le hizo! ¡Oh! ¡Ah! Miento es tuyo. ¡No! ¡Bien hecho! ¡No, bro! ¿Tiene jarro? ¿Los bravucones tienen jarro? ¡Bien! Ya me deshizo de todas mis distracciones, diversiones, pasatiempos. ¡No puede ser! ¡No, el saxofón, bro! ¿Eres una distracción o una vocación? Bien, veamos. ¿Cuántos músicos de jazz tuvieron vidas largas y felices? Esta... ¿Quién, quién? ¡Qué raro, Liz, arrojó su saxofón por la ventana! Ah, tal vez, porque para ella el saxofón es como yo y ella no quiere terminar como tú. ¡Buenas noches! Ah... ¿No quiere terminar como yo? Pues no, obviamente, o sea, tu vida es una que vive muy bien, ¿eh? No hace nada, limpia las casas y cuida a los niños y descansa todo el día. Eh, no, eso quiere, claro, pero con un final feliz. ¡Buenas noches! ¡Ey! ¡Ay, de malo en mí! ¡Nada, cielo, nada! A ver, te explicaré. Ella no quiere terminar como... Como tú. ¡Tú! No, hasta que... Eso suena mal. ...dipromático, atrapado... Eso suena mal. ¡Olvida todo! Yo recuerdo cada cosa. Bueno, si revisas tu bolso, creo que encontrarás el 7 de tréboles. No, es solo una foto de Lisa, que no quiere ser como yo. Lo lamento, Marge. Estúpido caso. Mamá, ¿quieres bajar la voz un poquito? Trato de estudiar. Sí, tu desayuno. Eh, ¿qué le pasa? Ahora está muy enojada, ¿eh? Como que ya no le gustó su vida. O sea, es que si yo hubiera sido mujer, me hubiera gustado tener una vida así. Pues, no. No, es momento. Oh, ey, ey, ey. Ese pañal hasta cuelga. Mamá, ¿ocurre algo? ¿Qué es tan malo terminar como yo? Mamá, yo admiro todo lo que haces. Pero no es suficiente, ¿o sí? No. Es muy bueno. Excelente. Solo que... No, es para mí. ¡Vámonos! Ey, con gorra. Y es que cada que veo a Bart con gorra, no sé, se ve como que un look diferente. Y me gusta cómo se ve con gorra, ¿sabes? Se ve como un poquito malvado así, con gorra. Se ve muy bien, ¿eh? ¿Qué clase de beso te dio? Normal. ¿Y a ti? Helado. Ajá, imaginas cosas. ¿Ah, sí? Bart, contenido almuerzo. ¿Qué dice tu nota? ¿El siete de tréboles? ¡Torón! Eso significa que Marsh no le dio una nota y le puso el siete de tréboles o mero, ¿no? Así no puede ser. Ay, ¿qué objeto tiene deshacerse de todas las distracciones en casa si tengo que aprender aquí? Pues sí. Ay, bien estudiante, bien linda, ¿no? Enceraré arriba y enceraré abajo y me embriagaré en la biblioteca. ¡Willy! Eh, que la biblioteca no es un espacio de silencio, Willy. ¿Tienes que encerar el piso ahora? No, no, puedo volver más tarde. Ay, ¿llamo a la enfermería? No, sigue estudiando. Yo voy a seguir gritando. No, pues sí que se puede estudiar, ¿sabes? No sé si en esos tiempos hayan existido los audífonos contra el ruido, pero hay audífonos contra el ruido. Si no lo sabe, Lisa, ¿eh? Ahora sí. Puedo llegar a ti cuando yo quiera, Simpson. Ahora sí. Pero me tomaré mi tiempo. Ahora sí, ya valiste. Ni siquiera oirás el golpe que te matará. Y te quebrarás como una de esas popos de gallinas que comen los ricos. Hablas... A mí me cae bien Bart. No lo golpees, por favor. ¿Quién apoya con que no lo golpee? Dale a like a este video. Cinco mil likes para que no lo golpee, digo. ¿De un huevo? Hablo de que estás muerto. Sácame de aquí. ¿Para qué pueda ponerte aquí? Ahora no eres tan rudo. ¿Y Bart tiene una buena suerte? Yo quiero... Bueno, yo tengo buena suerte y... Bendiga la buena suerte, ¿sabes? La buena suerte es lo mejor. Ay, papá tenía razón. Será mejor rendirme. No te rindas. Nunca se rindan, amigos. Nunca se rindan. Uy. ¿Una escuela? Ay, y una escuela de rico, ¿no? Creo que Homero, bueno, gasta mucho dinero en gasolina. Ni modo que no pueda pagar una escuela. Bien. ¿Academia claustros? Ese autobús podría recogerme cualquier día de la semana. Pues sí. ¿Qué hay, hermano? No soy tu hermano. Si estuviera en este autobús, ya sería listo. Señor Buda, se supone que no debo desear nada. Pero por favor. Yo no sabía que había esa escuela en Springfield, ya te lo juro, yo no. A veces, mira, entre esas escuelas, mucho, según estudiante, tiene que haber un desmadroso que no haga las cosas bien, ¿sabes? Suele pasar. La Academia Claustros es un refugio para aprender en silencio. Tenemos todas las instalaciones imaginables, incluyendo un imaginatorio. Esperen, está por aquí. Mamá, papá, por favor, ¿puedo estudiar aquí? Estudiaré tanto que mi antiguo yo se parecerá a Bart. Ella es una niña muy rara. Sí, demasiado, ¿eh? Si de por sí ya eres rara y vas a ser... Vete aquí, hija, pero no podemos pagarlo. Pues no. Sé que Lisa estará bien en la escuela primaria de Springfield. Hoy que acaban de descubrir que hubo una segunda guerra mundial. Homero, Liz. Creo que no tenía que decir eso, ¿sabes? Ya quieren salir, por favor. Tengo que hablar con este caballero. Mamá, por favor, no. Ay, ya había visto esa mirada. Es la de me comí la rebanada de pastel que estuvo guardando en el congelador 10 años. ¿Hiciste qué? ¿Qué? Pero, ¿por qué te aventaste por la ventana? Hay una puerta de salida, Homero. Das, la abres, la cierras y ya sale, ¿sabes? James Bond. ¿Te parece a James Bond? Oh. Lisa, tu madre me convenció de revisar tus antecedentes y después de reflexionar profundamente, he decidido ofrecerte una beca completa en la Academia Clausius. ¡Tengo un futuro! Ay, gracias, mamá. Ay, gracias, cuatro ojos. Eh, bueno, no seas tan, no seas así, Homero. Qué grosero, ¿eh? Pero qué bueno que le aceptaron a Lisa ahí, ¿sabes? Empezarás el lunes. Estoy tan emoción. Ah, 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 ah. Campo Silencioso. Shh, shh. Ahora, por favor, guarden su celebración para cuando salgan de la escuela. Sí, 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 sí. Por favor, es. La escuela es silenciosa. ¡Uh, uh! ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¿Pero? ¿A qué hora de lunes? A las ocho. Gracias. ¡Buen! Y no es por ofender a nadie, ¿no? Pero por qué siempre la gente educada, o sea, yo, bueno, yo también, ¿no? No tenemos que gritar, ¿sabes? O, bueno, yo no estoy educado ni tengo clase, pues, pero ¿por qué tenemos que hablar como que así, ¿sabes? Si yo grito a los lunes es porque, pues, grito, ¿verdad? ¡Uy! ¡Una academia! ¡Estudio en una academia! ¡Umbrella Academy! ¡Ah, me recordó esa Celia! ¡Umbrella Academy! ¡Está bien chida! ¡Ah! Sé que eres nueva. Y sería un honor tenerte en el equipo de softball. Lo lamento, en realidad no juego. Ah, nadie juega. Solo discutimos la física del juego. Encabezo el equipo de LRC las respuestas correctas. ¡Cuenten conmigo! ¿Qué ocurre, hijo? Te ves alterado. No quiero hablar de eso. Mañana funeral de Bart. ¡Ay! No... Un niño en la escuela va a golpearme. ¿Es Milhouse? Milhouse no podría golpearme. Está así. No puede ni golpear a una mosca. Milhouse va a golpear a Bart, ¿sabes? Seguro está creciendo mucho. No es Milhouse. No es Milhouse. ¿Es una niña? Es Nelson. Jamás pensé que fuera un bravucón. Bueno, si te tiene acorralado. ¿Por qué no? Y Milhouse no está ahí para ayudarte. Solo hay una salida. Haz que se sienta bien consigo mismo. ¿Y cómo? ¿Cómo puedes hacer que se sienta bien Nelson consigo mismo? Sin Nelson, o sea, es muy triste. Es como que una persona que oculta sus sentimientos al sentirse triste y mal con golpear a la gente, ¿sabes? Así siempre pasa muchas veces que los bravucones muchas veces quieren ocultar esa tristeza, lo que sienten adentro de ellos, o sea, golpeando a la gente o siendo bravucones o siendo malos. O sea, amigos, no sean así. ¿Cómo hago eso? No lo sé. ¡Alaba sus lentes! ¡Que no es Milhouse! Uy, qué refinada escuela, ¿sabes? Hola, Lisa. Soy la señora Marshall y soy tu maestra. Bueno, me alegra poder estar en su clase. No, soy tu maestra. Solo te enseño a ti tu historia sobre el poni solitario e intensa. ¿Entendió que el poni de hecho soy yo? Lo entendí. Me imagino cuánto de costar esa escuela para tener una maestra privada por alumno. Y al día siguiente, y volví a leerla toda, empezaremos el semestre convirtiéndola en una novela... ¿Autopublicación? ...comercial. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Y a lo que nos vemos! ¡Ay, la nube! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ero! ¡Ero! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Es todo, Simpson! ¡Después de esto, tu nariz estará hundida! Creo que ahora sí. Haz que se sienta bien consigo mismo. ¡Ah! ¡Ah, Nelson! Para alguien que nunca va al dentista, tienes bonitos dientes. ¡Son postizos! ¡Ah! Ah, haces mucho con guardarropa limitado. ¡Es lo que diría una trabajadora social! ¡Ah! ¡Oh! Ah, ah, golpeas muy bien. ¿Tú crees? ¡Oh, sí! Oye, sí funcionó, ¿sabes? Sí, sí funcionó eso de la cara de la gente. Oye, sí funciona, yo ya lo he hecho y sí funciona. Y siempre evitas la cara cuando es día de fotos. Perdón, es que sí. La gente sí que aprecia eso. Oye, esos recuerdos son para siempre. Tú sí te interesas. Muchos bravucones solo actúan. ¡Curney! No manches. Esa escuela, en verdad, es increíble. Sí, el solamente escuchar y halagar a una persona te hace ser mejor persona. Eso sí, ¿eh? Sí. Los maestros enseñan mucho mejor cuando se les paga con dinero, no con pollos. Mamá me dará las buenas noches. Y baja a las mujeres. Mamá está lavando ropa, pero me autorizó a que la despidiera de ti. Así que, por el poder que me fue conferido, ahora te deseo dulce sueño. Ay, qué lindo. Ay, qué lisa. Ahora va a una bonita escuela. Sigue yendo a la misma escuela fea. Me recuerda a mí, ¿sabes? Que a mi hermana, por ser inteligente, muy buenas calificaciones, la metieron a una escuela de paga. Ajá, pero yo como era el inadaptado, que sacaba por seis, siete, ocho, seis. O sea, me meten a la escuela gratis. Ahí donde van todos los, pues, peores alumnitos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es feo. Yo sí quiero ir a una escuela de paga. Y no, no, el niño no prometedor. ¿Mamá? No sé por qué me imagino otra cosa, ¿eh? Quedó limpio, blanco y suave. Oh, ya sé lo que hizo. Hice un trato con el director cuando no la veían de lavar toda la ropa y uniformes de la escuela a cambio de que su hija estudiara ahí. ¿Mamá? No, lo hizo. Ya veo qué pasó. No hubo beca. Dijeron que yo podría asistir si lavabas toda su ropa. No puedo vivir sabiendo eso mientras trato de aprender. Blisa, hija, insisto. Porque es importante para ti no terminar como yo. Ey, pero... Mamá, no quiero ir a esa escuela. ¿Por qué no? Porque es muy elitista. Los padres de todos están en el negocio. ¿Qué negocio? No lo sé. No me lo dicen. Y además, ¿estabas dispuesta a hacer todo esto para que yo fuera feliz? Mamá, sería un honor terminar como tú. Ey, 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 me dio sentimiento, bro. Ey, me, me sentí, sentí, me dio sentimiento, ¿sabes? Porque es como las mamás hacen todo por sus hijos. Y a veces los hijos no lo valoramos, ¿eh? Hacen todo lo necesario para que nosotros estemos bien, ¿sabes? A mí no me apoyaron nada, coraje. Porque yo quería que me apoyaran en ser youtuber, en todo este proyecto. Y nunca lo hacían, ¿sabes? Siempre, deja la computadora, deja de grabar. Caen guardo. Madre, gracias a ti, este crédulo no me golpeó. Estuvimos guardando latas toda la noche. Tal vez llevamos como dos cajas de ocho. Me alegra que sean amigos de nuevo. Miren qué consiguió Maggie. Homero. ¿Cómo conseguiste eso? ¿Cuánta gasolina echaste? ¿Cuánto dinero gastaste? Un padre tiene sus secretos. ¿Cómo es que entró? Se lo dije, no hay cristal. ¿Se llevó dinero? No. Bueno, ya lo hizo. Y cuando estaban haciendo eso, yo les iba a decir a ustedes, ¿por qué tan solo no regresa en la noche y se roba las cosas? No, pero no. No lo dije porque se me hacía feo y no pensé que lo fuera a hacer. ¿Y qué crees? Sí lo hizo. Yo no sabía que Nelson y Bart llegó a un punto en el que eran amigos, ¿sabes? Qué bueno, porque dijo, qué bueno que vuelvan a ser amigos, ¿sabes? Pero, amigos, valoren a sus papás. Este, 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 este presenciaje de este capítulo es que valoren a sus papás porque hacen todo por ustedes. Entonces, imagínate, Mart se arriesgó lavar toda la ropa, todos los alumnos de la escuela para que su hija estudiara en una escuela privada. ¿Y tú qué estás haciendo por tus papás, eh, amigo? Eh, valóralos, amigos. Si estás viendo esto y tienes, eh, tus papás te mantienen y todo eso. Y a los que no, pues trabajen. Siga viendo este video. Bueno, nos vemos mañana con un capítulo nuevo, más bien dicho. Deja tu like, suscríbete. Adiós. 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 Adiós.